Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte e inspirar millones de personas en el mundo a lograr todos, todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días leyendo un libro, todos los días compartiendo contigo conocimientos. Hoy vamos a hablar sobre Marketing de Guerrilla de J. Conrad Levinson, todavía aquí ajustando algunas cuestiones. Ya estamos. Marketing de Guerrilla de J. Conrad Levinson. Este es el libro del que vamos a estar hablando hoy. Un libro súper clásico de marketing y negocio. Saludos a toda la gente. César Muñoz, César Carranza, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Lee, Flor de María, Manuel Martínez, Claudia Ramírez. Saludos a toda la gente. Marketing de Guerrilla. ¿Cómo vender más de sus productos? ¿Cómo vender más de sus servicios con 50 leyes de marketing? Deja tus comentarios, comparte, anota cada una de estas. ¿Cómo puedes implementarlas? Eso es lo que tienes que tener en mente durante los próximos minutos. 20 minutos. Puede ser que menos. Te voy a explicar las 50 leyes de marketing de guerrilla para superar a toda la gente y poder tener más ventas que nadie. Buenas noches. Dice, un placer verte. Saludos igualmente para ti. Saludos, José, Luisa, Coronel. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Vamos a darle a invitar a algunos amigos para que entren a la transmisión rápidamente. Le vamos a dar a invitar aquí a algunos amigos para que puedan ir entrando más personas a esta transmisión. Saludos, saludos a toda la gente que ya se va conectando. Por favor, conéctense, danle a compartir, déjenme comentarios. Hola, dice, saludos de Chiclayo a Roberto, Edmundo, Juan. Bien, comencemos con las 50 leyes de liderazgo. Ya no perdamos más tiempo. Saludos, saludos de Guadalajara, dice Armando. Vamos directo con esto que es el mercadeo de guerrilla. 50 reglas de oro para lograr el éxito en los negocios de J. Conrad Levinson. Primero que nada, son 50 leyes. Por lo tanto, anótalas. Y todo lo que te vaya diciendo, piensa, ¿cómo lo relaciono con mi negocio? ¿Cómo lo relaciono con lo que me está pasando ahora mismo en mi empresa? ¿O cómo puedo aprender algo de esto para vender más? Así de sencillo. Eso es lo que yo hago cuando veo un libro, cuando veo cualquier información. ¿Cómo la puedo utilizar yo mismo? Saludos, Plinio. ¿Cómo estás? Bien. Ley número uno, evite crear expectativas sobre resultados inmediatos. Base todas las decisiones de mercadeo en el éxito a largo plazo. Cuando implementes una estrategia de ventas, cuando implementes una estrategia de mercadeo, no pienses que te va a dar resultados la próxima semana, en dos semanas o en tres semanas. Seguramente te va a estar dando resultados en el largo plazo. Planea tu negocio para el largo plazo. Sé que todos tenemos necesidades, sé que todos tenemos angustias, sé que todos queremos ganar más dinero rápido, pero planea para ganar dinero en el largo plazo. Ejecuta en el corto plazo, sí, pero planea para el largo plazo. María Angélica, saludos. ¿Cómo estás, Guerrera de Dios? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos con la ley número dos. La rentabilidad del mercadeo mejora significativamente si se puede identificar claramente el mercado objetivo específico. Mira qué importante. Identifica tu mercado objetivo. Pregúntate, ¿ya tengo claro mi mercado objetivo? Si no, hazlo porque eso aumenta la rentabilidad del mercadeo. Porque no tiras tu dinero a la basura, sabes a quién le estás llegando. Rafael, ¿cómo estás? Mándame un mensaje. Hace mucho que no sabía de ti, qué gusto saludarte. Por favor, mándame un mensaje por WhatsApp o aquí mismo por Facebook. Ley número tres. El mercadeo, al saber qué busca la persona al comprar... Al saber qué buscan las personas al comprar su producto, puede convertir a los prospectos en clientes. Por supuesto, saber qué están buscando. Para eso necesitamos información, preguntarle a nuestros clientes qué están buscando o observar las tendencias para ver cómo han estado comprando y saber qué es lo que más comprarían. Observa tendencias, pregúntale a tu gente, obtén información de tus clientes para ofrecerle eso específico que están buscando. Manuel Martínez, ¿cómo estás? Saludos a Diego, saludos a Luisa, ¿cómo estás? Bien. Luisa Coronel, salúdame, dice. Bueno, te saludo, un abrazo para ti, que estés muy, muy bien, ¿eh? Bien, ahí se están afiliando a mi producto, me mandó una solicitud, el celular. Muchísimas gracias. De hecho, hoy estaba ahí en una reunión y recibí una venta y eso es muy bueno, recibir ventas mientras estás trabajando en otras cosas. Vamos con la ley número cuatro de mercadeo. Vender una solución a un problema común es más efectivo que vender un beneficio positivo. Mira qué importante. La gente quiere solucionar sus problemas. Anótalo así como lo escuchas. La gente quiere solucionar sus problemas. La gente quiere eso más que los beneficios como tal. Eliminar un dolor que tiene la gente es lo más, lo más rentable que existe. Vamos con la ley número cinco. Su propia lista de clientes es la clave para el éxito de su mercadeo si reúne y almacena suficientes detalles de cada uno. Tu propia lista de clientes es la mejor manera para vender. Sí, rato sin verte, dice por supuesto que sí. Diego, ¿cómo estás? Entonces, tu propia lista de clientes, pregúntale qué más quieren comprar, pregúntale qué problemas tienen y esa es tu mejor estrategia de mercadeo. Ley número seis. Debe demostrar a sus clientes genuino aprecio y reverencia mediante el constante contacto y añadimiento de nuevos productos o servicios dirigidos a sus necesidades. Constante contacto, así muestras el aprecio y agrega nuevos productos que ellos necesiten. Definitivamente eso te va a hacer vender mucho más, ganar mucho más. Ley número siete de mercadeo. Un negocio debe estar organizado para hacer al cliente fácil y conveniente la obtención de su producto o servicio. Haz que sea lo más fácil del mundo acceder a tu producto, adquirir tu producto. Haz que sea la cosa más sencilla del mundo, por favor. Vamos a ver aquí cerró listo. Saludos Yurmi, saludos Manuel. Vamos con la ley número ocho. Encuestar a sus clientes crea un vínculo con ellos, formando la base para una relación a largo plazo y rentabilidad futura. Fíjate, entonces encuestarlos no solo es para tener información, también es para poder generar una relación y que los clientes sepan que te estás preocupando por él. Víctor, saludos, ¿cómo estás? ¿Estás encuestando a tus clientes? Si no, hazlo y vas a vender más, vas a ganar más dinero. Ley número nueve. El mercado efectivo debe estar enfocado en las ventas y no en el entretenimiento. Puedes vender a través del entretenimiento, pero el enfoque final debe ser vender algo. Ley número diez. La introducción de un producto nuevo tiene una gran influencia sobre la opinión de los prospectos. El objetivo, entonces, es crear la impresión correcta en la gente correcta. Fíjate, impresión correcta en la gente correcta. De nada sirve que crees una buena impresión, pero en gente que no va a comprar. O si estás llegando a la gente correcta, pero causas una mala impresión, pues también estás cometiendo ahí un error. Saludos, Eric, Guillermo, Jonathan. Saludos a Jonathan Ríos. Ah, bueno, hay un Jonathan aquí, un Jonathan allá. Estamos transmitiendo por todos lados, como ves, en la fanpage, en el perfil y próximamente en Instagram. Me gustó muchísimo la ley número once. Perdón, las compañías exitosas ven el mercadeo como un proceso continuo cuyas ganancias son proporcionales al conocimiento. Mientras más se sabe, mejor son los resultados que puede obtener. Así que consigue información de tus clientes para poder dar mejor marketing, hacer mejor marketing. Ley número doce. El mercadeo más rentable es totalmente honesto y veraz. Por supuesto, no puedes ocultar las cosas. Por supuesto que no. Admitir cuando hayas cometido un error y saber explicar cómo este error fue enmendado. Posicionar a su empresa como líder en el campo publicando un boletín o libro llevando a cabo un seminario. Por ejemplo, en su material evita adjetivos descriptivos. Use el lenguaje cotidiano para poder posicionarse como un mercadeo veraz y honesto. Número trece. El mercadeo debe estar diseñado para generar mayores ganancias, no solo mayores ventas. ¿Cómo haces eso? Todo material de mercadeo debe resaltar el beneficio principal de la empresa y que te hace diferente a los demás. Evitar la publicidad institucional. Nosotros somos. Esta es nuestra empresa. Conócenos. No, utilice material de respuesta directa, es decir, marketing directo. Ya leí tus libros y te felicito. Gracias, Oscar. Un abrazo para ti. Juan Vicente. Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí todos conectados, dejando comentarios, viendo las transmisiones, todo esto. Vamos entonces con la ley número 14 de marketing. Las mejores compañías buscan asegurar un espacio en la mente del prospecto mediante la repetición de su publicidad o concientización, que se llama, en marketing le llaman awareness. Awareness es que sepan que tu marca existe. Constante contacto, constante repetición de publicidad, muy importante. Ley número 15. Un mercadeo efectivo tiene estilo y sustancia. Enfatiza los puntos esenciales a la vez que captura la atención. Entonces, estilo y sustancia quiere decir que estás comunicando algo y llamas la atención al mismo tiempo. De nada te sirve solo llamar la atención, hacer algo chistoso, hacer algo bonito, pero que no enfatice puntos importantes o enfatizar puntos importantes de forma aburrida tampoco funciona. Ley número 16 de marketing. Mira, el material de mercadeo debe ser lo más interesante posible para captar la atención y mantener el interés de todo lo que se requiera para lograr la venta. Aprende a escribir marketing. Aprende a escribir publicidad. Aprende a redactar anuncios. ¿Dónde puedes conseguir mi libro? Dice Luisa, mándame un mensaje aquí en... Si estás en mi perfil, mándame un mensaje privado al perfil y te decimos dónde puedes conseguir el libro. Gracias, gracias por tu interés, Luisa. Vamos ahora con la ley número 17. Preste atención especial al momento. La productividad está directamente relacionada con ofrecer productos o servicios en el momento adecuado. Presta atención en qué momento ofreces qué productos. Ley número 18. Los prospectos siempre recordarán la parte más ingeniosa de su mercadeo. Asegúrese de motivarlos lo suficiente para que compren la parte más ingeniosa de su mercadeo. Anota eso. Es muy, muy importante. Que crees un mensaje sorprendente, un mensaje impactante. Y que realmente genere esa curiosidad de que se acuerden de tu prospecto, de que se acuerden de tu marketing todo, todo, todo el tiempo. Aquí hay de hecho 10 reglas para eso. Mensaje sorprendente. El beneficio principal sobresale claramente. El lector se involucra en la acción. La curiosidad es despertada por el material. Se invita a la acción y se proporcionan instrucciones. Se invita a pensar y reflexionar. El texto y las ilustraciones son solo complementarias. No se incluyen argumentaciones exageradas. Luce profesional y creíble. Y por último, se incluye la motivación suficiente para lograr la venta. Grandes, verdaderamente grandes consejos. Saludos, Jordi. ¿Cómo estás? Y Vicente. Qué gusto saludarlos. Ley número 19 de marketing. A las personas les encanta ser sobornados por adquirir un producto o servicio. Es decir, dales bonos, dales regalos, dales obsequios, porque a la gente le encanta que le den obsequios. Ley número 20 de marketing. La clave no es ahorrar dinero, sino hacer que cada inversión dé dividendos significativos. El dinero que pongas a trabajar que te dé resultados, que te dé ganancias. Ley número 20. La clave, ya te la dije, la ley 20. Ley número 21. Es más probable que un prospecto compre si ya ha tomado el tiempo para solicitarle la información. Haz que ellos te pidan información. Una muestra gratis, un reporte gratis, un panflueto gratuito, un videocassette. Algo que le entreguen. En este caso él decía un videocassette. Ahora sería un video, un webinario, un reporte, una llamada. Sin ningún costo para que puedan probar tu información antes. Esto es uno de los grandes, grandes secretos para conseguir clientes lo más rápido posible. Da cosas sin costo. Y eso te hace conseguir clientes tremendamente rápido. Ley número 22. Seleccione cuidadosa e individualmente a los prospectos. Sí, 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 sí. No puedes trabajar con prospectos que no estén calificados para trabajar contigo. Ley número 23. Entonces, jamás sacrifica sus ganancias por asuntos de originalidad. Cuando una idea de mercadeo ha sido exitosa, empleela una y otra vez mientras funciones. No cambies porque es poco original o porque es aburrido. Si está funcionando lo que estás haciendo, sigue haciendo lo que estás haciendo. Olvídate de que la competencia, la están haciendo otras cosas diferentes. Si tú estás haciendo cosas que están funcionando, sigue haciendo eso. De verdad, de verdad te lo recomiendo. Ley número 24. Para generar grandes ganancias, su mercadeo debe ser innovador y protegerlo de otros guerrilleros. Claro que sí, mercadeo innovador. Ley número 25. Crear y cubrir un nicho único es la clave para el éxito y el mercadeo en los productos y servicios. Un nicho que sea único. Ley número 26. Puede lograr vender sus productos en la tienda que desee. Si de antemano realiza mercadeo por televisión, bueno, ahora es por internet. Ley número 27. Para triunfar en mercadeo, es importante estar regular y constantemente disponible. Wow, mira, comisión de 89 dólares aquí mientras hacemos esta transmisión. Eso es fundamental y fenomenal. Ganar dinero. Te digo que hoy en la mañana un par de comisiones mientras estaba por ahí en unas reuniones y ahora llega otra comisión aquí mientras hacemos la transmisión. Eso me encanta. Me llegan solicitudes de afiliación, personas que quieren trabajar con nosotros, personas que nos escriben prospectos y ventas. De verdad, por eso es que tienes que aprender a hacer buen mercadeo, a vender por internet y a generar audiencias por internet. Para que obtengas ganancias todo, 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 todo el tiempo, para que obtengas ventas todo, todo, todo el tiempo. Eso es fundamental. Empieza a hacerlo lo más rápido que puedas. Ley número 27, como te dije, es importante en mercadeo estar regular y constantemente disponible para aplicar el tiempo y la energía necesaria. Cuando venga un proyecto, vamos sobre ese proyecto. Ese es el resumen de ese. Javier, Alex, Alex, Aro, ¿cómo están? Saludos a toda la gente. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos con la ley número 28. El éxito del mercadeo está más ligado a la cooperación que a la competencia. Tengo uno de mis mentores, de hecho, que ha vendido billones de dólares. Se llama Jay Abraham. Si tú lo conoces, sabrás que es uno de los mentores de la mayoría de personas. Jay Abraham dice que ha vendido, me acuerdo que son 9 billones de dólares, creo, con todos sus clientes. 9 billones con B, no millones, 9 billones de dólares en su carrera. Y dice que más del 70% de sus ventas han provenido de joint ventures. Es decir, relacionarse con otras personas y combinar las audiencias. Aprende entonces a buscar personas que ya tengan audiencias y véndeles a las audiencias de ellos. Haz que tú, tu audiencia, conozca los productos de otras personas. Una buena manera de hacer buenos ingresos. Ley número 29, el material debe enfocarse en crear o identificar las ventajas competitivas de su empresa. Por supuesto que sí. Ley número 30, el 90% del tiempo usado en desarrollar la publicidad debe ser empleado en el titular o la frase de apertura. Sí, así como empiezas, eso determina qué tanto te va a prestar atención la gente. Si llamas la atención desde el principio, la gente te presta atención. Si no llamas la atención desde el principio, pues nadie te presta atención. Saludos a Fabián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos con la ley número 31, seguimos avanzando rápido. El material dinámico utiliza un vocabulario con palabras interesantes, poderosas y energéticas. Y enérgicas, más bien. Palabras interesantes, poderosas y enérgicas. ¿Quieres vender? Aprende a escribir de manera interesante, poderosa y enérgica. Ley 32. Crea un vínculo humano antes de intentar establecer uno de negocios. Muy, muy importante. No haga las cosas robóticas. No trates de que... Hola, ¿cómo estás? ¿Hacemos negocios? No. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, platiquemos. ¿Cómo va tu vida? Tal. Haz una relación de seres humanos, una relación personal antes de hacer una relación de negocios. Por supuesto que sí. Ley 33. Evite emplear el humor en mercadeo, a menos que esté directamente relacionado con su producto. ¿Sí? No payasadas de otras cosas. Ley 34. La credibilidad de cualquier material de mercadeo es proporcional a la cantidad de datos específicos incluidos. Este me gusta mucho. Mientras más datos hables sobre tu producto, vas a tener más credibilidad. Por eso vemos que las farmacias, por ejemplo, dicen, tenemos este ingrediente, este otro ingrediente, o los productos hasta para lavar el pelo, para lavar la ropa. Dicen, tenemos las micropartículas de tal y tal, porque eso aumenta la credibilidad de tu producto. Ley número 35. El empleo de diversas armas de mercadeo aumenta la efectividad de cada iniciativa individual. Sí, puedes tener varias herramientas de mercadeo funcionando al mismo tiempo, como solo tenemos email marketing, chatbots o robots de Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube. Entonces, así generamos gente por todos lados. Generamos gente por nuestro Facebook, por nuestro YouTube, por nuestro WhatsApp, por nuestro Instagram, por nuestro ManyChat o robot de Facebook y por nuestro correo electrónico. Tenemos entonces seis maneras y obviamente por la publicidad de Facebook, publicidad de Google, publicidad de YouTube. Nueve maneras de generar personas interesadas en tus productos y servicios. Te pregunto, ¿ya estás usando esas nueve maneras para generar prospectos por tus productos y servicios? Aquí puedo agregar referidos, personas que llegan de nuestros afiliados. Así que son diez maneras para generar prospectos hasta tu negocio. De hecho, déjame notar esa idea, porque está buenísima. Diez maneras para generar prospectos hasta tu negocio. Diez maneras para generar prospectos hasta tu negocio. Sí, anótalas, porque están muy buenas. Anótalas e implementalas. Te las repito. Tenemos gente desde Facebook, nuestra fanpage, YouTube, WhatsApp, Instagram, desde ManyChat, desde Email Marketing, desde publicidad de Facebook, publicidad de YouTube, publicidad de Instagram y desde afiliados. Diez maneras de generar, más bien publicidad de Facebook, publicidad de YouTube, publicidad de Google AdWords y afiliados. Diez maneras de generar nuevas personas preguntando por tus productos y servicios. Saludos, Lucía, ¿cómo estás? Espero que te estén sirviendo estas reglas, porque están maravillosas. Vamos con la regla o ley 35. La ley 35 dice, el empleo de diversas armas de mercadeo aumenta la efectividad de cada iniciativa individual, como ya te lo dije. Ley 36. Algunas veces deben usar un truco que asombre. Por supuesto, aprende a usar cosas que asombren, que impacten, para captar la atención desde el principio. Ley 37. Use material profesional en su mercadeo. Por supuesto que sí, siempre y en todo momento. Vamos con la ley 38 de Marketing. Conocer bien su industria y a sus competidores le abrirá la puerta al mundo lleno de oportunidades. Claro que sí. Ley 39. La credibilidad en los negocios enriquece los resultados del mercadeo que haga su empresa. Credibilidad en los negocios. Claro que sí. Ley 40. No acceda a cambiar su publicidad a menos que tenga buenas y verdaderas razones para hacerlo. Ya te lo dije. Si tienes una publicidad que funciona, sigue usándola, sigue usándola, sigue usándola, sigue usándola. A menos que tengas razón para cambiarla de peso, no cambies tu publicidad, sigue usando la misma. Ley 41. Generalmente las segundas de cada mercado son las que generan mayores ganancias. Un nuevo campo de negocios, que es el segundo lugar, genera buenas ganancias. Ley número 42. Las empresas que tienen éxito a largo plazo le demuestran a sus clientes que son importantes. Atención al cliente. Lucy Seda, ¿cómo estás? Ley número 43. Anota esa. Las compañías que se preocupan por lo que pueden dar a sus clientes son más prósperas que aquellas que lo hacen por lo que pueden obtener de ellas. Piensa en todo momento qué puedes dar a tus clientes, qué puedes dar, qué más puedes entregar, qué más necesitan, cómo los puedes servir de mejor manera. Ley número 44. El uso más efectivo de su red de contactos de negocios es preguntar y aprender los problemas que sufren. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo les puedes ayudar? ¿Cómo les puedes solucionar? Y ese es tu mejor negocio, tu mejor producto. Ley número 45. Los pioneros en cualquier producto o servicio deben estar preparados para superar la apatía y el miedo. Claro, todo lo que hagas nuevo genera rechazo, genera miedo, es un cambio. Y apatía, es decir, que no te hagan caso, que estén en contra de eso porque no lo conocen. María Nieves, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, vamos con la ley número 46 de marketing. Cuando la economía desacelera, enfoca el mercadeo en los clientes existentes y en las grandes transacciones. Sí, 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 sí. Cuando hay problemas, busca a tus clientes que ya son tus clientes y haz más negocios con ellos, ojalá de grandes montos, para poder llevar bien tu negocio y ganar bastante dinero. Vamos con la ley número 47. Ya casi terminando, para cada cliente importante debe crear planes excepcionales de mercadeo. Así es. Ley número 48. Se necesitan largos periodos de tiempo para planificación, creación y evaluación de un plan de mercadeo efectivo. Y la ley número 49. Una transacción de ventas no es un hecho aislado, es el comienzo de una relación de negocio cercana y efectiva. Un cliente te puede durar para toda la vida si sabes tratarlo correctamente. Ley número 50. Ley número 50. Espero que les haya gustado, deja tus comentarios, cuál de todas te gustó más, cuál te impactó más, cuál vas a implementar. Déjamelo aquí en tus comentarios, dale a compartir a la transmisión. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo bueno a todos chicos.